Bueno, buenas tardes. Creo que se hizo un partido bastante correcto, un partido en el que el grupo estuvo durante los 94 minutos concentrado y bueno, sabíamos que podíamos tener cierta ventaja por los costados, por la disposición táctica del rival, buscando superioridad numérica por esos sectores, con el lateral y el extremo, digamos, de cada lado y bueno, así llegaron los primeros dos goles. Y quiero felicitar a todo el plantel, la verdad, y a los chicos que por ahí no les tocó estar, también porque es producto del trabajo de todo esto, ¿no? Así que estoy contento. Primero porque generamos muchas situaciones de gol y concedimos muy pocas. Entonces creo que la diferencia numérica del resultado final es justa y hasta estrecha, podría haber sido mayor. Bueno, buenas noches. Sí, la verdad que es importante lo que, en el tema individual, lo que es el tema de las asistencias, obviamente que se genera por el grupo y obviamente a lo que ya más o menos decida y el compañero que lo aprovecha, ¿no? Y bueno, después de eso también agradecer al grupo, ¿no? Porque gracias a ellos cada uno crece, tanto como Zeta, que no venía jugando. Después de tener un partido complicado en Lima, ponernos las pilas y el overall, como se dice, para poder remediar esto. Y bueno, gracias obviamente al comando técnico y la directiva por haber reunido al grupo y que todo esto salga en conjunto para adelante. Bueno, sabemos que enfrentamos a un gran rival que está siendo protagonista del torneo, está en los primeros puestos. Nosotros no estamos en una situación similar, sabida por todos. Vamos a jugar un partido tratando de competir de la mejor manera y Dios quiera podamos traer un buen resultado para Juliaca. Cada punto para nosotros es oro por la situación para poder sacar este torneo adelante. Y bueno, vamos a dar lo mejor de sí, como lo dieron esta tarde. Estoy seguro que el grupo puede llegar a responder de la mejor manera y Dios quiere que sea así. Bueno, en un principio yo quiero aclarar que por ahí me tocó estar hoy, pero venía desarrollándose un trabajo con Juan Asconzaba desde hace un mes, 40 días esta parte. Y bueno, esto es producto del trabajo que se viene haciendo durante, por lo menos de lo que conozco, los últimos dos meses. Entonces, en el fútbol no hay milagro, gracias a Dios tenemos los jugadores en buenas condiciones físicas, no hemos tenido ningún percance de este tipo. Y todo disponible y con ganas de estar, que es lo que siempre queremos los entrenadores, no los que estamos de este lado, que los jugadores estén dispuestos a ser parte del equipo y ayudar a obtener los partidos y a obtener los resultados. Así que, bueno, en ese sentido, contentos por los resultados, pero hay que seguir. Bueno, sí, perdón, yo dije que estaban todos disponibles y Andy está con una molestia en la rodilla que la viene arrastrando hace algunas semanas. Lamentablemente, él, por la ansia de jugar, ha jugado algunos partidos que tal vez, por su voluntad, tal vez hasta se haya un poco perjudicado en su recuperación, por no darle el tiempo suficiente de descanso, de tratamiento. Y, bueno, sabemos que es un jugador muy importante para este equipo y esperemos que se pueda recuperar pronto. En este momento está siendo evaluado de la parte específica de su lesión para ver cuántos días depara su recuperación entera para que no tenga más este tipo de, digamos, de inconvenientes y pueda ser parte del grupo. Bueno, el tema de los cambios, consideramos que por ahí había jugadores que necesitamos darles minutos. Tenemos partidos difíciles por delante y, mientras más jugadores estén en un ritmo de competencia, mejor. Los que salieron no quiere decir que salieron por más rendimiento, sino para también darle minutos a los compañeros. Relacionados los goles, es cierto que al final del torneo puede llegar a incidir el tema de la diferencia de gol a favor de un equipo u otro. O sea que nosotros queríamos hacer goles, ¿no? Queríamos ganar, ganamos por cuatro goles. Creo que me parece que pudo haber habido algún gol más. De hecho, pegaron un travesaño y una pelota, un mano a mano de Brando en el primer tiempo. Bueno, hubieron situaciones igual para poder ampliar esa diferencia. Ah, Millán, es una cuestión que tiene que ver con, estrictamente, con la parte dirigencial. Él está entrenando como todos los compañeros y, bueno, no sé, ahí hay un conflicto. Bueno, no sé si hay un conflicto, me parece que me estoy expresando mal. Hay un tema con él que la dirigencia tendrá que resolver para ser tenido en cuenta. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias, buenas noches.